Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y la palma, y la arriba, todo el mundo haciendo palmas Y ahora sí, el que lo sabe, como dice él Y baila, solis de la berrebuena, mueve la corda la noche entera Como dice él Ella se menea, 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 ella se menea, menea, menea Baila, solis de la berrebuena, mueve la corda la noche entera Ella se menea, 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 ella se menea, menea, menea A mí me gusta como baila la negrita, a mí me gusta como baila la negrita Me voy a correr loco cuando mueve su colita, me voy a correr loco, dale Y a mover la colita para abajo, dale, dale A ver, para abajo, menea, la cola, ven Abriendo bien las pernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez Abriendo bien las pernas que te queremos ver bien Y esto sigue Con las manos bien arriba, los cubieros, los cubieros haciendo palmas Y las palmas, dale Todos los cubieros con las manos arriba, las manos arriba Y esto es ¡Ey guacho! Para la piba y los muchachos, la mano bien arriba, arriba, arriba Y los hinchas de boca Y los hinchas de River con las manos ahí Y ahora sí Los canta la vagancia bien fuerte y dice La noche comienza y yo quiero bailar La boca de ese calvo quiero tomar El calor no se aguanta, nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta, nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Como dice, cumbia, cumbia, a bailar Dique Cumbia, cumbia, a gozar Si, si Cumbia, cumbia, a bailar Toda la noche a delirar ¿Cómo? Cumbia, cumbia, a bailar Cumbia, cumbia, a gozar Cumbia, cumbia, a bailar Toda la noche a delirar La mano bien arriba, de acá, de allá, de acá, de acá, de acá, de allá Sobera sin valer, para el amer Cumplapase, guacho dice, como, como Mujeres lo que digo, solo eso es lo que pido Que se muevan en este ritmo Riqui, 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 bam, bam Riqui, riqui, bam, bam Con esas colitas que vienen y van Mujeres lo que digo, solo eso es lo que pido Que se muevan en este ritmo Riqui, 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 bam, bam Riqui, riqui, bam, bam Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van Y esto sigue, con las manos bien arriba Los solteros, las solteras haciendo palmas Los que nunca se van a casar con las manos bien arriba Como dice, a ver Y al que quede, lo invito a bailar Lo invito a bailar, lo invito Para, 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 vuelve, para, para, para Hay cumbieros esta noche Todos los cumbieros con las manos bien arriba, bien arriba, bien arriba Y la palma, 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 palma Y esto es, el guayo La palma de los muchachos Y la palma bien arriba Para toda la gente violosa, para toda la gente de la baile Para los pibes, para las pibas Como dice, a ver Como, como Y al que quede, lo invito a bailar, lo invito a bailar, lo invito a bailar Y que, levante la mano, que quiera parar Y lo congallar, y lo congallar Y lo reloj congallar Y lo reloj con la mano bien arriba Patrición, atención, especialmente las pibas Como dice, bailando con la mano bien arriba La mano bien arriba Y que, levante la mano, que quiera Nepal Y lo congallar, y lo congallar Y esto sigue, con la mano viene arriba, 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 arriba Y las palmas, y las palmas Y esto es, ey, guacho Y las palmas los muchachos, dale Como dice, a ver Ella se pone loca, pone un beso en la boca Y yo un poco más loco por verla bailar Todos se paralizan, bailan en la pista Todos se movimientos, nadie las igual Todos con la mano viene arriba, haciendo palmas Y las palmas arriba Y las pibas, para abajo, dale Y cuando baja, meneando la cola La mueve, suave, muy sexy y sensual Después sigue bajando despacio, más abajo Y las manos arriba Yo la quiero besar Y pesa como baila, yo la voy a besar Y que con la mano viene arriba, viene arriba Y escucha Como, como, como Y agachaditas, bajan, bajan las bolitas Agachaditas, bailan todas las pibitas Agachaditas, bajan, bajan las bolitas Agachaditas, bailan todas las pibitas Ahora sí, yo quiero saber una cosa ¿Dónde están los solteros esta noche? Los solteros con la mano bien arriba El que no hace palmas es un cazado, dale Todo con la mano bien arriba, haciendo palmas Y haciendo palmas Para toda la vacancia, para ver ahí Como yo te quiero Para los pibes Como dice, a ver Para un amigo de él Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Y este ritmo pa' la piba Que dejo que a la media Como lo bailan las pibas Y agachaditas, bajan, bajan las bolitas Agachaditas, bailan todas las pibitas Agachaditas, bajan, bajan las bolitas Agachaditas, bailan todas las pibitas Y ahora sí, el que no levanta la mano Se caza mañana, guacho, dale Levanten las manos los pibes Después ya la noche se presta para ir a bailar Levanten las manos los pibes Después ya que ahora las pibas lo van a menear Una vez más Y agachaditas, bajan, bajan las bolitas Agachaditas, bailan todas las pibitas Agachaditas, bajan, bajan las bolitas Agachaditas, bailan todas las pibitas Dejen los aplausos para toda la banda Para todos ustedes Muchísimas gracias por estar aquí esta noche Cumpliendo el sueño de guacho De estar en la valle, guacho Muchísimas gracias a los pibas Las pibas ahí por el aguante